Ustedes saben que la Red de Mujeres es un grupo de mujeres que aparte, o sea, fuera de los partidos políticos, sin importar el color, se han juntado para trabajar y han venido trabajando en el año 2009 por los temas que nos incumben a las mujeres, violencia doméstica, la cuota, y muchos otros temas muy importantes y es muy bueno. Y esto es una lástima porque empaña lo que es la Red de Mujeres, no puede funcionar de esta manera, no puede firmar los documentos gente que no está autorizados, entonces nosotros queremos investigar qué es lo que pasó, cómo se compraron estas famosas muñecas, dicen que son muy caras, bueno, queremos saber a dónde fue ese dinero, quién fue que compró, cómo, quién fue que tramitó, gestionó toda esta compra, y bueno, y obviamente qué pasó con esas firmas, que volvemos a decir es un acto muy grave falsificar o escañar sin consentimiento estas firmas y es por eso que hoy se va a reunir una pre-investigadora para saber si hay mérito o no para formar una investigadora en la Junta Departamental. ¿Se ha hablado de una denuncia penal, esta se va a realizar? Bueno, primero vamos a investigar dentro del seno de la Junta, a ver qué pruebas hay, qué documentación tenemos, escuchar a las partes, y luego veremos si acredita, amerita o no una denuncia penal, obviamente que si lo amerita vamos a ir a la justicia, ustedes saben que nosotros cuando tenemos los elementos y es necesario hacer esta clase de denuncias, las hacemos.